Ahora tengo casi 34 años y con esta edad moriré al año siguiente. Decidí volver para verlos, anunciarla yo mismo, ser su único mensajero y que parezca que en esto también puedo decidir. ¿Estás ahí? ¡Louis! Los dos querrían que estuvieses más aquí, pelearse contigo, luego reconciliarse, perderte el respeto. Yo no me he movido. Deben de estar por ahí. ¡Louis! ¡Louis! No te estoy hablando así. ¡Susán! Que dejes ya de estar pendiente de mí todo el rato. No había un solo domingo que no saliéramos, como un rito. ¿Por qué me dices eso? ¿Qué? ¿Vas a querer soltarme una de tus historias? Podríamos seducirnos. Yo no hacía nada. Fingí. Querías no ser feliz porque él estaba lejos, pero esa no es la razón. No puedes hacerle responsable. ¡Antuán! ¿Qué? Te estabas riendo de mí. Lo estabas intentando. Pero... ¿Pero qué he dicho? Fueron las últimas veces y luego ya... Nada fue igual. 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 Nada fue igual.